Bien, pues esta es la tercera parte de tres de la entrevista que tuve la oportunidad de hacer con el profesor Daniel Sangüesa, hablando del tema de adicciones y cómo afectan el cerebro. Entonces, espero que les guste. Ya esta es la última y empezamos con nuevos videos. Y ya saben, déjenme sus comentarios y opiniones en la parte de abajo. Empezamos. Tengo la descarga de dopamina y digo, ah, eso está padrísimo, quiero hacerlo otra vez. Pero no tengo todo el freno que dice, hey, alto, ya no lo sigas consumiendo, ya no sigas haciendo eso. Me parece que un símil podría ser el enamoramiento. Siempre cuando somos adolescentes, y estoy seguro que todos en chat podrán decirme si estoy en lo correcto o no, todos cuando somos adolescentes nos enamoramos más fuerte. O sea, estamos así perdidos. En el primer amor, enloquecidos, y la persona, si es una relación no tan buena, pues nos puede hacer lo que sea, pero yo digo, no, es que sí me quiere, es que nadie lo conoce, nadie lo entiende, solo yo sé cómo es. Básicamente lo que tenemos ahí es lo mismo. Nuestro sistema de recompensa está hiperactivo, está deseoso de esa dopamina, que nos da en este caso la pareja. Pero la corteza frontal, que debería ser el freno, decir, hey, no, esta persona no es buena, todavía no está madura y todavía no está reaccionando. Entonces, igual que nos pasa con las relaciones, y que muchas veces las peores relaciones son en la adolescencia, las más tortuosas y no siempre, pero muchas veces pasa. Lo mismo pasa con una sustancia. Estás empezando una relación con esa sustancia, tienes esta parte que está hiperactiva y que está deseosa de tener ese pico de dopamina, pero no tienes todavía el freno que te dice, hey, esto no es bueno para ti, tú mereces algo mejor, puedes tener una vida mejor, deja esta sustancia, persona, conducta o lo que sea. Básicamente, en la adolescencia es este desbalance entre las áreas primitivas de la recompensa y las áreas lógicas, que son la corteza cerebral. ¿Un psicofármaco, doctor, puede derivar en adicción? Un psicofármaco sí puede derivar en adicción. Tenemos medicamentos y drogas que van a generar adicción. Los más frecuentes y conocidos son las benzodiazepinas. A lo mejor que son el ribotril, el clonazepam, el diazepam, etc. Son medicamentos muy buenos, muy usados en la ansiedad. Sin embargo, también son medicamentos muy adictivos. De hecho, la recomendación general es que no se den por más de dos meses. Sin embargo, como son relativamente seguros, es frecuente que tengamos adultos mayores que cuando empiezan con insomnio, que es algo normal de los pacientes mayores de 65 años, muchas veces se autoprescriben o el médico les prescribe una benzodiazepina. Ah, tómese su clonazepam para que pueda dormir. El gran problema es que si lo mandamos por mucho tiempo, es muy frecuente que desarrollen adicciones, y a veces adicciones severas a este tipo de medicamentos. Entonces sí, otros como los antidepresivos no generan adicción. Los antipsicóticos no generan adicción. El cloruro de litio, por ejemplo, para el trastorno bipolar no generan adicción. Antiepilépticos no generan adicción. Básicamente los medicamentos que te puede mandar un médico que pueden generar adicción serían las benzodiazepinas, que ya mencioné, los opioides, que también ya mencioné para el dolor, y las anfetaminas, que de pronto se mandan para pérdida de peso o para trastorno por déficit de atención, o algunas otras más. El Parkinson, por ejemplo, también se mandan anfetaminas. Esas pueden también desarrollar adicción. Serían como los tres psicofármacos que frecuentemente vemos nosotros que causan adicción. ¿Ha percibido en estos tiempos de pandemia, con esto del encierro, con que no puedo salir, con que no puedo ir a juntarme con mis amigos, ha habido un aumento según lo que usted maneja? Últimamente ha habido un aumento en el consumo de sustancias ilícitas. Es difícil medir el consumo de sustancias ilícitas, porque por supuesto la gente difícilmente llega abiertamente a decir, fíjate que empecé a usar cocaína. Lo que sí hemos visto de manera muy marcada es un aumento del consumo de alcohol. De hecho, no sé si en Chile les haya pasado, pero aquí en México, en algunos lugares, hubo un momento en que no había cerveza, no se producía y no se vendía. Y entonces la gente, literal, como si les hubieran dicho que era el último día del mundo, fueron todos a comprar todo el alcohol que quedaba en las tiendas. Esto, por supuesto, porque la gente está ansiosa, la gente está triste, está preocupada. Entonces puede aumentar. En gente que no lo consumía, de pronto pueden empezar a consumirlo. Y en gente que ya lo estaba consumiendo y que ya tenían un problema por el estrés, por la ansiedad, definitivamente aumenta el consumo de esta sustancia del alcohol, que es la más evidente. Y por supuesto, lo que es esperado, lo que creemos que va a suceder, esperemos que no, pero es muy probable que suceda, es que después de esta pandemia, pues van a aumentar los casos de pacientes alcohólicos y de pacientes que tienen una dependencia al tabaco, que ahora están tratando de dejarlo. Porque naturalmente el estrés va a ser un inductor muy importante de que consumamos sustancias de este tipo. Entonces seguramente va a suceder. No sé si en Chile les hayan pasado algo similar con el alcohol. Bueno, aquí sucedió algo, que las personas se aglomeraron. Curiosamente sucedió con el papel higiénico. Aquí también, aquí también, sí. Pero eso no se lo toman, entonces. Claro. Doctor, ¿en qué factores de riesgo podría tener una persona para tener una recaída? Una persona que ya pasó por el proceso de rehabilitación. Claro. Cuando nosotros tenemos un paciente recuperado, ya quedamos que lo que pasa con él es que la parte de la razón y la lógica va a estar apagando todo el tiempo a la parte de la recompensa que le dice, hey, consume la sustancia, consume la sustancia. Entonces lo que tenemos para facilitar la recaída son principalmente tres cosas. La primera, justamente el estrés. Cuando una persona está con estrés crónico, eso va a debilitar, el estrés naturalmente se maneja por la corteza. Entonces, el hecho de nosotros tener todo el tiempo estrés, todo el tiempo estrés, va debilitando, por decirlo de alguna manera, la función de nuestra corteza cerebral. De manera que un paciente con estrés crónico o un estrés intenso muy, muy grande, eso puede llevarlo a recaer. Lo veo mucho con pacientes recuperados que de pronto un familiar muere o un familiar enferma de gravedad. Eso puede llevarlos a recaer en esa dependencia. Entonces, la primera, el estrés. La segunda, de manera muy curiosa, es el contexto. A fin de cuentas, cuando tú consumes una sustancia, no lo haces en un vacío, sino que lo haces en un contexto. Y pongo un ejemplo. Es típico que cuando las personas fuman, hay muchos que fuman en los antros, aquí le llamamos antro, no sé cómo se llaman en Chile, a las discotecas donde vas, tomas, escuchas música, buscas una pareja y fumas. No sé cómo las llaman allá, profesor. Disco, pub. Una disco, correcto. Entonces, muchos pacientes dejan de fumar, ya no están fumando. Sin embargo, cuando van a la disco o cuando se juntan con los amigos con los que siempre fumaban, les dan ganas de fumar otra vez. Y esto es porque el cerebro aprendió el contexto y dice, ah, siempre que esté Pedro y María y que haya música y que hayan las luces bajas, es el momento de fumar. Entonces, cuando yo me vuelvo a sumergir en una circunstancia similar, el contexto es similar y mi cerebro dice, ok, es hora de fumar. O es hora de consumir X sustancia, o es hora de beber o es hora de algo. Entonces, el hecho de exponerte al contexto en el que tú consumías la sustancia es el segundo factor muy importante para la recaída. Y aquí tenemos un gran problema porque cuando el paciente se recupera, usualmente agarramos ese paciente y lo metemos en una clínica en la que está aislado. Y entonces la desintoxicación pasa un mes en un ambiente completamente diferente. Sin embargo, cuando el paciente vuelve a su contexto habitual con los amigos de antes, al trabajo de antes, etcétera, ahí es cuando el contexto vuelve a aprender el sistema de la adicción y el paciente recae. Y por último, la tercera sería el hecho de consumir la sustancia. Cuando el paciente, incluso si no hay contexto, incluso si no hay estrés, cuando vuelve a consumir la sustancia de la cual tiene una drogadicción, inmediatamente se vuelve a aprender este sistema, dice, de aquí soy, y entonces vuelve a aprender cómo se fue el primer día de la adicción. Esos serían los tres principales factores que me llevan a que un paciente tenga una recaída. Es el contexto, el estrés y el consumo de la sustancia. Muy bien, doctor. Aquí pregunta un espectador si el contexto está en el hipocampo. Muy buena pregunta. El contexto está justamente en el hipocampo y en la corteza cerebral. Estas dos, el hipocampo es el área encargada de la memoria en el cerebro. Ahí almacenamos gran parte y ahí se transforman las cosas en memoria junto con nuestra corteza frontal y temporal. Entonces, estas tres son las que evalúan el contexto y son las que vuelven a aprender la adicción en estos pacientes. Doctor, bueno, hasta el momento hemos visto que la corteza cerebral, la corteza prefrontal es muy importante en esto porque aquí están las funciones ejecutivas que comúnmente se llaman por el pensamiento abstracto, ¿cierto? Mantener controlada la tensión. Es lo que me dice, es el angelito que me dice esto tienes que hacerlo y esto no, es el que monitorea, el que nos diferencia también de otros seres vivos. Se me viene a la mente también el caso de Pinias Cage, aquel que le atravesó un fierro, atravesó la corteza y la conducta cambió completamente. El caso de Pinias Cage es muy curioso, de hecho ahí es donde aprendimos muchas de las funciones de la corteza cerebral. Era básicamente una persona que trabajaba poniendo rieles de ferrocarril. Y entonces de pronto hubo un accidente, hubo una explosión y uno de los fierros del ferrocarril le atravesó literalmente la cabeza. A partir de ese momento, Pinias Cage pasó de ser una persona relativamente normal a ser una persona que estaba todo el tiempo abstraído, no se llevaba con otras personas, le costaba trabajo entender lo que las personas decían o lo que querían decir, etc. Esta persona nunca volvió a la normalidad y fue justamente porque se le separó el óvulo frontal del resto del cerebro. Con lo que aprendimos de Pinias Cage, un poco después se desarrolló una técnica llamada lobotomía. Esta lobotomía consistía en un procedimiento médico en el cual te ponían un cincel básicamente por la nariz, daban un golpecito y entonces básicamente separaban a través de la nariz partes del cerebro. Y lo que se hacía, hubo un tiempo en el que se consideraba que eso era bueno para los pacientes que tenían depresión o que tenían mucha ansiedad, etc. Porque los hacía estar tranquilitos y como que no reaccionaban tanto. Sin embargo, de hecho, para la persona que inventó este procedimiento de la lobotomía, fue nominado al Premio Nobel de Medicina hasta que se dieron cuenta que estos pobres pacientes jamás volvían a la normalidad y su cerebro estaba completamente destrozado y no funcionaba de manera adecuada. A partir de ese momento se dejó de usar en pacientes, solo usaba en criminales violentos y después ya no se usa en absolutamente nadie las lobotomías. Pero sí, justamente ahí podemos ver el gran impacto que tiene la corteza prefrontal en el resto del cerebro y en el resto de nuestras actividades, de nuestros pensamientos y de todo lo demás. Doctor, bueno, ya estamos llegando a los últimos minutitos de nuestra entrevista. Ha sido una jornada muy provechosa, pero me gustaría que usted cerrara con alguna conclusión y aprovechar de invitarlo a su página web. Bueno, yo personalmente les comento a los que están viendo que yo soy fiel seguidor de sus videos que están en Sinapsis EMP. Así que cualquier duda que tengan sobre todo los que estudiaron neurociencia conmigo pueden ingresar ahí y van a aclarar muchas, muchas, muchas dudas existentes. Por lo menos en mí me las aclaró, pero completamente. No sé, doctor, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Si es momento de terminar, me gustaría decir un par de pensamientos. El primero es la adicción es un problema serio en nuestra sociedad, muy serio. no solamente por las drogas ilegales, que por supuesto son terribles su consumo, sino también por muchas otras sustancias y actividades que de pronto no consideramos tan peligrosos. Y yo aquí metería, por ejemplo, el tema de la obesidad, de la diabetes, que son tan importantes. Por lo menos en México es una epidemia lo que tenemos de obesidad y de diabetes y son causadas por los mismos sistemas. Entonces, todo este sistema de recompensa y cómo se puede enfermar es definitivamente una prioridad que debería estar en la mente de todos. Y para enfrentar esta prioridad que resulta la enfermedad del sistema de recompensa, de nuevo aquí incluyendo las drogadicción, el tabaquismo, la obesidad, etcétera, etcétera, yo diría que necesitamos dos cosas muy importantes. Primero, la educación, la educación de todos, que le agradezco mucho la invitación, profesor. Creo que este tipo de que son esenciales para que todo mundo entienda de qué estamos hablando, qué es lo que lo empieza, por qué lo tienen algunos y otros no, qué podemos hacer. La educación también del personal de salud y de los profesores, porque por supuesto ellos son los que cuidan y los que educan al resto de las personas. Entonces, necesitamos asegurar que la información se vaya compartiendo. Y en tercer lugar, creo que necesitamos investigación. es esencial que nosotros podamos, así como le invertimos millones y millones de pesos, dólares, etcétera, a, no sé, producir petróleo, a cualquier otra cosa, al fútbol, lo que sea, necesitamos que parte de ese dinero se dedique a que nosotros estudiemos qué está pasando en estos cerebros, porque hay cosas que todavía no entendemos de manera adecuada, ya que se desarrollen tratamientos y terapias que sean altamente eficaces para poder frenar todos estos problemas que estamos teniendo. Si no lo hacemos, en unos años vamos a enfrentarnos con una mega epidemia de este sistema de recompensa que está completamente fuera de control y que pueden hacer realmente un gran problema en nuestras instituciones de salud, pero también de seguridad, también de justicia, educativas, etcétera. Entonces, esos serían mis comentarios. Hay que ayudar a que la gente se eduque, hay que transmitir la información y el conocimiento y hay que ayudar también mucho a la investigación, a que se sigan desarrollando más información para ser cada vez más eficaces. Básicamente eso, profesor, y agradecerle mucho la invitación. Por supuesto, si gustan más información, como bien dijo el profesor Daniel, con muchísimo gusto en el canal de YouTube que se llama Sinapsis MP o en alguna de las otras redes sociales, en Facebook estamos como Sinapsis, en Instagram también como Sinapsis. Entonces, estamos a sus órdenes y también, profesor, cualquier cosa que necesite, un gusto estar aquí en esta Instagram Live. Me gustó mucho poder platicar con usted y le agradezco muchísimo la invitación. Yo le agradezco a usted, doctor, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, profesor, y nos vemos la próxima. Claro, en nombre de... Bueno, ahí saludan desde Argentina y en el trabajo. Pero aquí, en nombre de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Angol, le damos las gracias por este espacio. Bueno, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, a la Escuela Lucila Godoy y a todos los que nos ven. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profesor. Gracias. No olviden revisar el Instagram y el YouTube del profesor justamente para ver la entrevista completa y para ver las otras entrevistas que está haciendo. Muchas gracias por su atención y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!